Miren, esta es la cabeza del pulpo, yo literal así nada más la saqué. También tenemos que quitarle esto y ahora vamos a marinar nuestro pulpo. Voy a utilizar paprika, ajo y tantita mantequilla clarificada que es esta. Bueno, fíjense, yo aquí ya tengo el guí, que es la mantequilla clarificada, le voy a poner así, le voy a poner también tantito ajo y paprika. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.